¡Buscando mi sueño americano! ¡Buscando mi sueño americano! ¿Y Rosa? ¿Pues ya se esperé? Creo. ¿Por qué no nos esperó? Pues no sé. Lo mismo me pregunto, mija. Pues como que anda bien rara, ¿no? Ay, esa sí, cada vez que termina con alguien, ¿no? Oiga, ándale, que tenemos que esperar todavía el bus. Vamos. Bye, Camila. Gracias, Marisol. Chao, Irma. Bye. Bye. Ay. Menos mal se fueron. Ya es la hora. No, pues yo no entiendo nada. Es que está bien raro, no tiene sentido. Mira, Rosa, ayer se nos desapareció todo el día. Y ahorita se fue así, sin avisar. Y eso sin contar que terminó con el novio, que sabe por qué. Y aparte eso que dijo de que terminó con el papá de Santiago porque miraba a otras chavas, oye, yo no le creo nada. Seguro terminaron por otra cosa. ¿Saben qué? Yo voy a hablar con el consejero ese. Sí, el que vio a Rosa ahorita. Pues soy su mamá, a mí me tiene que decir qué pasó, ¿no? Mamá no te va a decir nada. Ellos no pueden decir nada de lo que sus pacientes les dicen. Igual debes saber todos los cuentos, ¿eh? Pues sí, pero ¿sabes qué? No hay peor lucha que la que no se hace. Váyanse ustedes. Voy a intentarlo, a ver qué saco. Ándale, váyase. Lista, Rosa. El doctor te va a atender ahora. Eres un viejo conocido. Le dije que eras una pariente lejana. Rafael, de verdad, gracias por la ayuda. ¿Eso va a tardar mucho? No, no lo creo. El médico le dará algunas instrucciones, una pastilla. Es sencillo. Vamos. Dios te bendiga. Por acá. Gracias. Yo pensé que te habías ido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no se echó mentiras, Rosa? ¿Y a dónde va con ese hombre? ¿Todo bien, doctor? Sí, luce bastante sana. ¿Ya conoces el procedimiento? Sí, sí. Me dijeron algo de tomar una pastilla. Así es. Una vez que ingieras la pastilla para el aborto, quizás tengas un poco de acidez estomacal, pero no hay nada de qué preocuparse. Lo que sí es importante es que la tragues, por favor, no la mastiques. Ay, Irma, perdóname, pero es que Rosa me pidió que no te dijera nada. ¿Pero por qué está enferma? ¿Entonces por qué sigue aquí? Se me hizo creer que ya se había ido. Si se tratara de tu hija, ¿tú también quisieras saber, sí o no? Ah, no, 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 no compare, porque Rosa ya es una mujer hecha y derecha y ella toma sus propias decisiones. Pues tomará sus decisiones, pero siempre mete la pata. ¿Cómo? Oiga, yo vi, doctor, que usted se estaba llevando a mi hija. ¿A dónde está? Yo soy su mamá y tengo de hecho a saber qué le está pasando. Pensé que estaba segura de interrumpir el embarazo. ¿Pasa algo? Y pensar que hay tanta gente por ahí abandonando sus bebés, ¿no? O evitando tenerlos. ¿Sabes que Rosa? Pues la verdad es que no importa. Porque yo creo que nunca voy a tener un hijo ni con Antonia ni con Nadia. Es normal que tengas dudas, Rosa. Todavía estás a tiempo de pensarlo. No, no puedo pensarlo tanto. No es fácil, pero es una decisión que ya tomé y no puedo pensarlo más. Pero, oye, no acarónate que estamos en un hospital. Pues por eso. Cuando estamos en un hospital ya me asusté, doctor. Dígame, yo soy su mamá y yo quiero estar con mi hija. ¿Qué le pasa? Dile algo, Camila. Pero, Rafael, ¿tú podrías llevar a Irma con su hija? Yo creo que esto es algo que ellas tienen que hablar. Pues sí, quiero ver a mi hija. Lléveme con ella. Doctor, soy la mamá de Rosa y quiero que me diga qué le está pasando. Doctor, disculpe, traté de explicarle a la señora que no podía interrumpirlo así. ¿Usted cree que sea posible que hable con su hija? No, porque ya se marchó. ¿Ya? ¿Y está bien? ¿Cómo que sí está bien? A ver, doctor, usted es ginecólogo y quiero que me diga por qué mi hija lo vino a ver. Señora, lo lamento, pero su hija es mayor de edad y no tengo por qué darle explicaciones. ¿Por qué no me entiende usted a mí, doctor? Mire, si mi hija tiene algo malo, pues... ¿Dónde estás? Camila, salí corriendo del hospital, por eso no te avisé. ¿Tu mamá vio cuando Rafael te estaba llevando a donde el ginecólogo y está desesperada? Camila, no vayas a decir nada, yo después te cuento, ¿ok? Tú me prometiste que no me ibas a traicionar. Está bien, está bien, pero solamente quiero saber de ti. ¿La pastilla te hizo daño? Es que él preocupa por ti, Rosa. Rosa. Doctor, a ver, doctor, si usted le hubiera hecho un control de rutina, me lo diría. Usted es ginecólogo, ¿no? Pero si se queda callado es porque hay algo más. A ver, dígamelo. Irma, Irma, cálmate, disculpe, doctor. ¿Por qué no esperas a que Rosa te explique lo que te tiene que explicar? ¿Te llamó? Era ella, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Me necesita? Ella está bien. Aquí no vas a sacar ninguna información. Mejor vete a tu casa, ya Rosa se fue para allá, espérala y habla con ella. Está buena. Rosa, supongo que viniste a visitar a Eddie, yo también vengo a eso, pero a mí no me gustan los enfermos, porque ni sé cómo tratarlos. ¿Qué tienes? Se murió, Eddie. No, 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 Panchita, nada de eso. Eddie sigue vivo, pero ya déjame en paz, no aguanto más, ¿ok? Pero, Rosa, ven acá. ¡Rosa! ¿Qué ironios te pasa? Ven para acá, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, eh? No, no, no pasó nada, Panchita, todo está bien, no pasó nada. Mira, yo no te voy a dejar sola, ¿eh? Vine a ver a Eddie porque Camila es mi amiga, pero a mí no me engañas. Tú no estás nada bien. Vamos pa' mi casa porque con un par de tequilazos me vas a soltar todo. ¡Vámonos! ¡Que no terminan de crecer! ¿Enana? ¿Estás ahí? No vuelvas a decirme, enana. Los enanos no crecen y yo sí. Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Valeaste con Daniel o qué? No quiero hablar con nadie, Julián, déjame en paz. Enana, si alguien te hizo daño, me tienes que decir. No me voy a ir hasta que me cuentes. Unas estúpidas se volaron de mí en la cancha del barrio y lo hicieron frente a Jordi. Yo, yo, ¿quién es ese? Es un muchacho que me gusta. ¿Ah? Sí, me gusta un chavo. ¿Y qué? Es normal, no soy mujer. Oye, nana, tú estás muy chiquita como... Bueno, ¿qué? Está bien. Igual no sirve de nada que te encierres aquí y empieces a lanzar cosas. Nos tienes que contar. Los guerreros no somos así. Tienes razón. Tengo que darle una lección a esas tipas para que se den cuenta que con una guerrero nadie se mete. ¿Te parece que este es el regalo que se hacen unos amigos? ¿Qué? Vi la pulsera y me recordó la que usabas cuando estábamos en la universidad y te la compré. ¿Qué tiene de malo? Muchas gracias, pero no la puedo aceptar. ¿Por qué no? Porque me parece una falta de respeto con mi novio a parecerme con un regalo que me hace mi ex. No, no, a ver, espérate. He sido bastante paciente contigo. Acepté la idea que te acercaras a mí como amigos, pero es evidente que tienes otras intenciones. No, no es así. No me creas tan estúpida, Guillermo. Inventaste todo ese plan de la campaña para meterte en mi relación con José María. ¿Qué? No, sí fuiste capaz de decirle a él que gracias a ti le dieron el trabajo en el club. No, espera. ¿Para qué lo hiciste? ¿Para humillarlo? ¿Te parece correcto? Déjame hablar. Y así no se iba a sentir obligado ni... Lo hiciste a propósito. Querías buscarme un problema con José María, pero déjame decirte que te salió mal la jugada. Lo que él y yo tenemos es de verdad. No es un juego de adolescentes. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sí, sin azúcar. ¿Y Eddie? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Me imagino que Marisol lo visita mucho en el hospital, ¿no? Ya vi por dónde viene la cosa. Mira, lo único que te puedo decir es que Marisol está bien. Con respecto a Eddie, solo son amigos. Y bueno, aunque fuera una otra cosa, no te puedo hablar de los asuntos personales de Marisol, Santiago. Perdón, pero no. Está bien, hablemos de lo personal. Hablemos de lo profesional. ¿No te preocupa que Marisol haya dejado los entrenamientos? Sí, siempre encontró la manera de dónde entrenar antes de entrar a este club. me imagino que está haciendo lo mismo ahorita. Pero ella me dijo que su nuevo trabajo tiene que ver algo con el fútbol. Mira, Santiago, no quiero sonar grosero, pero yo considero que eres un gran tipo. Si Marisol no quiere estar cerca de ti o lejos de este club, yo creo que me toca aceptar su decisión y respetarla, ¿no? Creo que tú también deberías hacer lo mismo. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿a dónde vas? Acá estaba vacía cuando llegué. Sí, pero esta es mi zona, nena. Yo no tengo problema, si quieres me voy. No, pero si no tienes que marcharte. ¿Quieres que dame una parte para pagar el alquiler de la zona? Además, para darte protección, para que nada te pase. Este es un lugar público y ¿de quién me vas a dar protección? ¿De esos tipos, de los tuyos? ¿Crees que soy estúpida? Oye, ¿sabes qué? Eres muy buena en lo que haces y siempre te llevas mucha lana, demasiado queso para un solo ratón. Todo lo que gano es para mi familia y no te voy a dar ni un dólar. Si me tengo que ir a otra calle, yo me voy. Pero pobre de ti, si me sigues. Soy vieja, pero me sé defender, ¿eh? ¿Ves? Tuviste muda todo el camino, pero ahora sí, mija, nos vamos a echar un tequilita para que me cuentes. No, Panchita, no puedo. Mira, Rosa, yo sé que algo te está pasando. Por eso te viniste luego, luego de tu luna de miel con el viejo ese. A ver, ¿qué pasó? ¿Dejó de funcionar en la cama o te golpeó? ¿Te hizo daño, mija? Hoy fui al hospital a hacerme un aborto. ¿Qué? No, no me digas que el papá de Santiago te embarazó y te mandó al diablo cuando le dijiste que estabas embarazada, ¿verdad? Sí, me mandó al diablo porque... porque me embaracé de otro hombre, Panchita. Me embaracé de Vicente, del jefe de la tienda. Rosa, que... que... espérate tantito. Ahora entiendo todo porque ese... ese Vicente siempre estaba atrás de ti y hasta te ayudó para que trabajaras en su tienda. Rosa, pero si tú acabas de abortar, tú no puedes andar sola por la calle que te dijo el médico. No, Panchita, no pude. No pude, no... no me pude tomar la pastilla, no lo pude hacer. Sigo embarazada. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta